¡Suscríbete al canal! El objetivo de estas sesiones para un club de lectura nos movió un poco el deseo de dar a conocer, pero también para nosotros mismos, yo me incluyo entre los lectores, no me voy a rogar una posición de autoridad sobre el tema, yo soy la primera lectora, de las más agredizas además, pero muy interesada y espero que nosotros igual, ustedes igual. Y el objetivo sería ir introduciéndonos en lecturas progresivas sobre temas del carlismo y relacionarnos con él, que incluirían también aspectos de filosofía, filosofía política, tradición, ya que el carlismo puede entenderse como esta, como una encarnación en un momento dado, en un contexto político concreto, de lo que sería toda una filosofía y toda una tradición. Ese sería el objetivo y ideamos una posibilidad de hacer una serie de sesiones con una periodística mensual para ir abordando los libros que nos siguen pareciendo quizá más introductorios, pero progresivamente para ir adentrándonos en el tema. Entonces yo lo había enfocado desde el siguiente punto de vista, como no sabía primero ni cuántos iban a ser, ni si había leído la obra, entonces pensé pues de hacer una introducción que modestamente complementara con la muy buena que ya hay aquí desde el punto de vista divulgativo. Pero dado que este libro se aborda principalmente desde el aspecto jurídico, desde el aspecto político y también parte histórico, claro, pues me pareció interesante complementar con aquel sustrato que el carlismo tiene, que aquí por ser una obra breve, pues no está tan contenida que es la parte filosófica. Es decir, cuál es el aspecto filosófico, cuál es el sustrato, cuáles son las ideas que subyacen a todo eso que nosotros entendemos por carlismo. Y se cambienen, bueno, seguiendo un poco el hilo del libro, vamos a ver, en cuanto nos preocupar dos sesiones, ese lo iremos viendo, para luego pasar a otro. Y la idea sería, bueno, pues tampoco que fuera una conferencia, sino una introducción por parte mía, de una propuesta de presentación, de una propuesta de lectura, y que después todos nosotros vayamos entrecreciendo, tanto con un coloquio, como con preguntas que pudieran surgir para eventuales sesiones o posteriores sesiones. Y también como un sondeo de intereses, de cuáles son sus intereses o como les gustaría también que fuera abordado, porque, repito, yo soy una más de las lectoras, que inicio yo esto, pero soy una más de las lectoras y vamos a aprender juntos, básicamente. Yo aportaré lo que molestamente sepa, desde mis ámbitos de estudio, que han sido principalmente la filosofía y la música, segundo plano. De lo segundo lo trataré, pero bastante probable que salga a colación alguna analogía musical. Bueno, compartiremos varios de nosotros, porque hay muchos puntos de concomitancia. Hola, Busey. Buen día. Buen día. Pues, para empezar, si tienes que seguir, pues yo iré siguiendo, igualmente aunque no lo digo, no pasa nada. Y hoy he preparado como una especie de breve recopilación de textos, claro, no están todos los que podrían estar, pero sí que podrían servir un poco como puntales del itinerario por el que vamos a pasar. Vamos a tener que seguir pasando. Si las cámaras se ven, bien, ¿eh? Bueno, sí, creo que ya está. Vale, muy bien, sí. Y por otra parte, pues, redacté en un contexto de una primera introducción que hicimos las margaritas camistas hace ya algún tiempo, en el 2020, un breve apunte sobre lo que debería ser la legitimidad. Lo paso, porque también lo sacaré a colación, ya que es uno de los primeros temas que se tratan aquí. Os lo paso también y lo debemos tratar. Y ahora les digo un poco cuál será el hilo de la exposición. Pues bueno, un poco para introducir el eje de la exposición, el hilo de la exposición, había pensado introducir primero el primer punto, lo que no es el carlismo, el primer eje que sería introductorio, que contendría los dos primeros textos que ven aquí, texto uno y texto dos, es un poco introductorio. Por supuesto, ustedes ponen intervenido en cuanto sea un inconveniente, para aportar lo que quieran, preguntar lo que quieran. Esto puede ser, bueno, pues, abogado el mismo, o si tenemos que exceder un poco el tema, pues, apuntado para otra ocasión. Y si tenemos también campos de interés. Después de esto, pues, abogaremos también un poco la cuestión jurídica de cómo se ha entendido el carlismo. Primero, lo que no es el carlismo, acordaremos cómo se ha citificado, cómo incluso se ha perjudicado, luego lo que realmente es, sí, partiendo del legitimismo, pero que no es solamente un legitimismo, para después ir intercalando aquellos textos, que eso sí que se los voy a leer yo, pero si ustedes me los piden, pues al final, pues yo se los envío. Aquellos textos de filosofía que realmente han dado fundamento a todo lo que es la doctrina más tradicionalista, o la tradición política. Eso sería un poquito el resumen de lo que nos gustaría abordar hoy. Si da tiempo, y bueno, dejarlo en tiempo, como digo, de colegio, para que se les pregunten, muestren sugerencias, intereses y demás. Pues bueno, respecto al primer tema, los fundamentos del carlismo, estos que le ponen yo, voy a referencia a mi edición, pero sé que hay una tradición más reciente. Mi edición es del año 71, del libro de algunos de los principales salgalides de la tradición intelectual del carlismo, ya de siglo XX, Lidia Setejada, Rafael Gambra y Francisco Puy. Primero se aborda lo que no es el carlismo, porque claro, el carlismo ha tenido no solo los enemigos visibles, sino sobre todo los invisibles. Es lo que sucede en el mundo, ¿no? No luchamos contra enemigos de carlismo, sino los invisibles. Y claro, el primer objetivo de todo enemigo invisible es distorsionar, demoler, engañar, y sobre el carlismo se ha tejido todo tipo de viendas negras, caricaturas, significaciones, etc. Y bueno, como dice aquí, se nos ha pintado el carlismo como aquel miembro de una partida o de un tercio de repetés, como alguien ha derrido, como en las personas más bien agrestes y montaraces, incluso tienen su caricatura en obras literarias del tipo de Zalacaíro y el aventurero, Pío Baroja, donde no se les pongan precisamente demasiado bien, ni son demasiado fieles en la realidad. Entonces, como suele suceder con las mentiras, las mentiras sofisticadas se pueden demostrar como falacias, de modo que se muestren partes por el todo. Pero partes cada vez más ínfimas, cada vez más pequeñas, cada vez más sesgadas, ¿no? De modo que se tomen por el todo. Entonces, sí, desde luego hubo guerras, tres guerras carlistas en el siglo XIX, fueron guerras que fueron, se pueden llamar, civiles, porque enfrentaron a españoles contra españoles. Desde luego hubo fiereza, por ambas partes, por cierto, no solo por unas, pero es que la cuestión era tan profunda que casi se podía decir profunda ni o teológico. No era una cuestión meramente dinástica o de leyes, o de leyes sálicas, sino que había muchísimo más. Por tanto, todo esto no es. Los carlistas no son los aguerridos montaraces y agrestes guerreros que iban por montañas caracterizados con barbas y demás, como salen ciertas novelas y literarias españolas. Por otra parte, nos dice aquí, que tampoco son los entre comillas tontos útiles, si bien es verdad que fueron hasta héroes, y muchos de los más labreados y mártires, crearon mártires en la Mara Cruzada en el 36, y no precisamente muy reconocidos, pero no fue un ideal quijotesco, era un ideal completo, es decir, que implicaba el aspecto político, el aspecto externo, el aspecto social, el aspecto estructural, el aspecto institucional, el aspecto legal, pero también el aspecto teológico, filosófico, claro. No es una cuestión solamente de ideales bajos, como nos pretenden mostrar. Tampoco son los retrógrados, son los llamados rancios, palabra que se ha firmado un filósofo, pero que se ha perjudicado también, otra más. Esos retrógrados no son contrarios al progreso, como se ha querido decir, porque más bien lo que se ha querido es falsificar la idea de progreso, es decir, se ha querido falsificar la idea de un progreso como un progreso en las ciertas ideas liberales y anticristianas, y a eso se ha querido llamar progreso, y entonces también falazmente se ha querido llamar retrógrado a todo lo que no es ese progreso en lo anticristiano, o ese progreso en el mar. Con lo cual, atención a la palabra progreso, porque es más que probable que cada vez que aparezca, pues detrás venga como un gran odre de mentiras, de falsificaciones, de tergiversaciones, de ocultaciones, y claro, como no, a los carlistas se les ha puesto como contrarios a esa palabra que previamente se ha dignificado. Primero se ha tergiversado, y luego se ha dignificado, y luego se ha puesto a los carlistas como que van en contra de ella, o otra tergiversación más. Todo eso no es lo que es, y ahora vamos a ver un poco lo que sí es. Esto me interlocaría con lo que se llama el capítulo 2. Antes de escribir, por cierto, la introducción de los textos que he seleccionado, si alguien quiere leer, pues adelante, si no lo empiezo yo, pero si alguien quiere seguir, adelante. Que me parecía que sintetizaban bien lo que podría ser la introducción de este libro. El texto 1, tomado de la página 19 de la licencia de Manejo, dice que la finalidad fundamental que hemos perseguido los miembros del centro al escribir el libro, ha sido exponer el núcleo mismo del ideario carlista, actualizándolo a la hora presente, con un interés exclusivamente científico y divulgador. Aquí están los puntos fundamentales, planteamiento jurídico y político del carlismo, su sentido y justificación histórica, los muros maestros de su contenido doctrinal, el concepto mismo de la tradición hispánica, y el alcance máximo de su lema, Dios, patria, fueros, rey. Este va a ser un poco el hilo conductor. Dios, patria, fueros, rey, en el sentido completo y profundo que tiene el carlismo. Tengo el texto 2, extraído de la página 21 de la misma obra. Todo lo que aquí se expresa es discutible porque los carlistas no conocen otros dogmas que los de la religión católica y la fe de Cristo. Es fundamental. Pero sin duda, que aquellos que se llamen carlistas y no sintonicen espiritualmente con el conjunto global de esta obra, deberán meditar muy seriamente si de verdad permanecen todavía dentro de la comunión tradicionalista, o, sin quererlo o sin saberlo, han resbalado insensiblemente fuera de su ideario. Nadie está obligado a ser carlista, pero por el respeto que debe merecer este término, que está dignificado por la sangre de muchos mártires que han testificado la tradición hispánica, a todo el que por cualquier circunstancia se haya sentido y amado apropiárselo, quien vea que no le conviene, que lo deje en paz. No se es carlista por tener un carnet, como no se deja de ser carlista porque se le expulse a uno de cualquier organización. Se es carlista por confesar una doctrina y se deja de serlo por dejar de creer en ella en el foro interno. Un poco se nos viene a decir que también la palabra carlista ha sido bastante maniga, se han identificado como carlistas, o se pueden identificar como carlistas, pues personas que a lo mejor no comunen con alguna de esas ideas. Básicamente hay una llamada a mantener los aspectos claros, otros discos indisciplinares, pero en sus aspectos claros, los que se entroncan, los que están directamente ensamblados en lo que es la tradición. Como los fundamentos del carlismo. Sí es cierto que si bien este movimiento político pues tiene sus precedentes, podemos comentarnos muy lejos, pero para no ir muy lejos en el tiempo, sus precedentes también en la guerra de la independencia, en 1808, puesto que lo que se estaba dirimiendo también médicamente no era solamente la ocupación física francesa, la ocupación física de los franceses que iban a colonizar nuestro territorio, sino también lo que ellos representaban a nivel político-filosófico, es decir, las corrientes liberales, revolucionarios, etc. Ya hubo en ese sentido precedentes, no los vamos a extender en ellos, pero tienen su raíz de hambre y podríamos remontarlos muchos más, pero vamos a dejarlo aquí. Normalmente se empieza a hablar del carlismo como un movimiento político y también dinástico. Aquí tenemos un resumen, en la página 29, dice Objetivamente considerado, el carlismo aparece como un movimiento político. Sorgió el amparo de una bandera dinástica que se proclamó a sí misma legitimista y que se alzó a la muerte de Fernando VII en el año 1833, con bastante eco y arraigo popular, como para sostener tres guerras civiles al correr del siglo XIX. Y para participar activa y decisivamente en la cruzada de 1936. Se consolidó con un ideal, el de España. Y en fin, se hizo espíritu en un cuerpo de doctrina tradicionalista, tallada por insignes pensadores internacionalmente reconocidos y reconocidos, cuales Antonio Varese, Guijarro, Enrique Gillo Robles, Ramón Nocedal, Juan Vázquez de Mella, Guillermo Estrada, Gabino Tejado, Félix Sardaiz Albañ, de quien, por cierto, en el futuro esperamos poder también predicar una sesión a lo mismo suyo, Matías Barrioñía, etc. Sus múltiples facetas conducen a la confusión con facilidad si no se distinguen en él esas tres pases cardinales que lo definen. Pues el carlismo es, por una parte, una bandera dinástica, la de la legitimidad, por otra parte, una continuidad histórica, la de las Españas, por otra parte, una doctrina jurídico-política, la tradicionalista, pero también, esas tres cosas al mismo tiempo. Igual que un sistema, no podemos quitar un elemento sin que el sistema pierda la relación entre ellos. Entonces, históricamente, se inicia como causa, digamos, aristotílicamente, podríamos llamar causa material, o como detonante, se inicia cuando el grupo de partidarios, pues del infante don Carlos María de Siedlo, de Borbón, que fue apoyado en su disputa contra la princesa Isabel, hija de Fernando VII, los avatares de su sucesión, puesto que los carlistas negaron una maniobra que tuvo lugar antes de la muerte de Fernando VII. Esto sería un tema jurídico que va a tratar, casi que me refería un capítulo aparte, pero vamos a resumirlo así. Antes de la muerte de Fernando VII, una especie de maniobra, una especie de golpe de estado, no sé si quiera llamar, por lo cual, se promulgó la llamada pragmática sanción del 29 de marzo de 1830, por el cual, se establecía la asociación al trono de mujeres, de la línea femenina, de la corona, en contra de la que había prevalecido anteriormente, es decir, la cual, a falta de un heredero varón, debía ocupar el trono, pues el primer varón, de la segunda línea de consanguidad del monarca. Si hubiera sido este caso, que es el que legalmente seguía vigente, en realidad, debería haber sido don Carlos María Cidro de Berbón, pero como hubo una maniobra en parte medio familiar, medio camuflada, pero también jurídicamente confusa, lo que sucedió fue lo contrario, que Fernando VII promulgó la llamada pragmática sanción, de modo que la heredera del trono pasara a ser su hija Isabel, que en el momento era menor de edad. De modo que en los primeros años quien realmente ocuparía la regencia sería su madre, María Cristina. Bueno, pues esta fue la primera cuestión que plantea, pero en realidad esta cuestión de legitimidad que puede parecer tan trascendente en realidad es muchísimo más profunda, porque lo que subyace a todo esto es una cuestión muchísimo más honra, que representaba un rey, Carlos María Isidro, la tradición, y que representaba la infantaísima, Isabel, la apertura, a través de su madre, también María Cristina, la apertura a todas las corrientes extranjerizantes, francesadas, liberales, que iban a cambiar la tradición española, la monarquía española, pero también todos sus ligamentos profundos a nivel de estructura social, moral y religión. Es decir, era un cambio profundo, una revolución, de hecho. Llegados a este punto, vamos a ver, antes de seguir, ¿qué representaba esta tradición? ¿En qué está fundamentada? Podríamos pensar, bueno, ¿por qué debemos considerar válida esta tradición? ¿Cómo está argumentada? ¿Cómo se fundamenta? ¿Por qué debemos considerar que esta tradición, llamada hispánica, una de las monarquías tradicionales, llamada hispánica, ¿por qué debe ser considerada mejor, mejor argumentada? ¿Cuáles son los supuestos filosóficos que subyacen a esto para que deba ser considerado algo legítimo, digno de ser conservado y que merezca la pena hacer guerras por ello? Por lo que yo supuse. No solo las tres guerras carlistas que hubo, sino también los alzamientos, en fin, una constante al largo del siglo XIX y por más de siglo XX también. Y para ello, vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis y vamos a introducir un apéndice en esto, que serían algunos de los fundamentos de esta tradición. Y me voy a remontar no a Platón, pero si a Aristóteles. No, realmente. Si a Aristóteles. Vamos a empezar con un texto de la política para leer cómo está fundamentada. Aristóteles vivió, como saben, en el siglo IV a.C. Los tengo aquí, se los podía pasar, pero los voy a leer del libro directamente. Aristóteles, para poner el contexto, es uno de los pilares fundamentales de lo que es la tradición, puesto que fue recogido por santo Tomás. Santo Tomás de modo que fue un poco simplista, se podría decir que San Agustín entre comillas cristianizó a Platón, significando mucho. Lo que cristianizó a Platón, de hecho, su teoría política, pues es un poco un remedio, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, la ciudad de Jerusalén y la ciudad pagana, ¿no? Sería un poco un remedio de la dualidad como Platón veía el mundo. Y santo Tomás también se podría decir simplificando mucho, que tiene con un cierto acierto que cristianizó a Aristóteles. Por tanto, Aristóteles entra vía de santo Tomás a toda la tradición occidental, eso sí, enriquecido con la visión trascendente de la cual el pagano, pero extremadamente ilusivo, Aristóteles no conocía o no conocía al punto que lo conocía santo Tomás. Entonces, vamos a introducirnos con lo que serían esos fundamentos de la tradición y nos vamos a remontar a Aristóteles para ver aquí simplificando un poco lo que es el sustrato de lo que realmente se defendió en ese nivel profundo que aparentemente nos pueden decir que solo fue una cuestión legitimista, que no es así. Como tampoco es cierto que los carristas fueron absolutistas, de hecho, el absolutismo es una tradición, no es una tradición, es una desviación bastante anticristiana, bastante anticristiana de lo que fue las monarquías tradicionales. Y también se ha querido caracterizar falsamente, tendenciosamente al carlismo de absolutista, de retrógrado, ¿verdad? Por querer representar una tradición y un progreso todo eso en general, por cierto, se le ha tenido caracterización de absolutista cuando no lo fue porque los que se defendió no fueron una cosa absoluta, sino tradicionales. Y como carente de cultura, con esos aguerridos y montaraces miembros de las partidas carlistas, no, no, en el fondo la cosa se remonta a Aristóteles y se toca más y más niveles. Vamos a ver un poquito ese trastorno. Voy a empezar con un texto de la política de Aristóteles. Nos vamos a remontar al siglo IV antes de Cristo. En facto, todavía no tenemos la revelación de Cristo, pero sí tenemos muchas intuiciones de los filósofos, entre ellas las de Aristóteles. Aristóteles fue también uno de esos filósofos pocos y escasos que tienen un sistema casi unibarcante de los que prácticamente ya no hay. Que tocaron todos los temas por tratar tanto la física, las filas naturales, el que fue naturalista, las artes, la estética, la ética, la política, la metafísica. De hecho, antes de hablar de política, él y sus colaboradores del liceo, el liceo era su escuela, como la academia y el ojo de Platón, estudiaron ni más ni menos que 158 constituciones de lo que serían las polis de su tiempo. Es decir, no hablaba sin conocimiento de causa, no hablaba desde una perspectiva abstracta, idealista, racionalista, sino que partió realmente de 158 constituciones para estudiar respecto a las instituciones, las relaciones de propiedad, la relación con el trabajo, las relaciones del poder, etc. Pues en esta obra política, él expone su doctrina política, va a dar redundancia. Para eso vamos a intentar entender cómo la sociedad de su tiempo estaba organizada en polis, que por cierto no vamos a tener más remedio que ver con traducidos como ciudad o comunidad política o estado, pero ninguna de esas tres cosas exactamente quiere decir, no lo debemos entender a la manera moderna, sino como realmente fue una polis, que es decir, como una especie de ciudad-estado, podríamos llamar así, autárquica, es decir, que no dependía de otros, tenía sus propias leyes, y tenía una medida podríamos llamar humana, puesto que la gente se conocía, no era como hoy en día, imaginémonos, si fuera posible extrapolar la situación, pues que actualmente Barcelona o Madrid o Valencia, fueran estados en sí mismos, susceptibles de poder establecer lazos, pues como ligas, relaciones comerciales o de protección bélica en el caso de agresiones, pero cada una con sus propias leyes, su autarquía, su autosuficiencia incluso económica, comunidades económicas, pero que compartían algunas cuestiones tales como la llamada religión de entonces o algunos aspectos, algunos, no todos, principios morales y por supuesto la lengua, la coine, la llamada coine que sería la lengua franca de entonces, ahora fuera en inglés para las relaciones comerciales o en español en nuestras relaciones históricas, que sería un poquito la idea. Entonces vamos a leer cómo fundamenta Aristóteles por qué tiene que existir la comunidad política, la pregunta, bueno, porque hay sociedades, porque los seres humanos no viven aislados, como los animales, ¿no? Hay muchos animales que viven aislados, sin sociedad, ¿por qué? ¿Por qué es necesario una sociedad civil? ¿Por qué es necesaria una comunidad política? ¿Por qué? Y dice lo siguiente, de todo esto, esto está en la política, libro 1, partados 9-12, de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, cada vez que diga ciudad estamos refiriendo a polis o comunidad política, entiéndase así, es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser inferior al hombre, como aquel aquinomero de Itupera, sin tribu, sin ley, sin hogar. Bueno, aquí el concepto que utiliza Aristóteles es politicón, soyón, soyón, pues bueno, se podría entender ser viviente, animal, ser vivo, y claro, político tiene que ver con polis relativo a la comunidad política, podemos traducir de muchas maneras animal social, ser social, ser que vive en sociedad, ser que necesita de la comunidad política, animal cívico, animal político, como queramos, lo podemos traducir en ese sentido, pero esa es la idea. Es decir, el ser humano es un ser que por naturaleza vive en sociedad, si no sería, dice, o un ser inferior a un hombre, o sea, un animal, o un ser superior a un hombre, o sea, un dios, un dios que no necesita de la comunidad para la realización de su fin último. Dice porque el que está por naturaleza es también amante de la guerra, como se ha excedido de la ética nicómaco, como una pieza aislada en el juego de damas. Aquí viene lo importante, la razón por la cual el hombre es un ser social, un zoyón, un politicón, más que cualquier abeja y más que cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra. Bueno, palabra aquí, vinculado con logos, la palabra logos, en griego significaba también razón por lenguaje. Bueno, logos, porque es un diccionario de griego, podéis encontrar dos, tres páginas de significados, pero bueno, se podría resumir como razón, capacidad racional, logos, palabra, pues la voz es signo del dolor y placer, signo de los animales, los animales pueden expresar por medio de los sonidos que evitan, de acuerdo con su naturaleza, dolor, placer, y por eso la aposita a los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer indicársela unos a otros. Pero la palabra, mi logos, el lenguaje, la razón, o la razón que se manifiesta el lenguaje, es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales, posee el solo sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, principios, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Esto es claro, esto es claro. Nos está diciendo Aristóteles, el ser humano por su misma naturaleza, sin que sea un añadido, sin que sea el resultado de un contrato como pretendieron los contractualistas en los siglos XVII, XVIII y demás. No, no, no. La sociedad no prevé de un contrato ficticio que se haya hecho para conseguir ciertos beneficios unos y otros. No. Eso está ligado a la misma naturaleza humana que es racional en sí mismo. Y puesto que es racional, tiene lenguaje, el lenguaje va más allá de lo que es la mera expresión en sonidos de los animales, puesto que sirve para designar lo bueno, lo malo, lo provechoso, lo nocivo, lo justo, lo injusto. Y esto es la comunión, por decirlo así, en estos principios, la comunión en esos principios morales es lo que constituye la base de una sociedad civil, de una comunidad política. No hay comunidad política, atención, porque eso se puede actualizar, no hay verdadera comunidad política si no hay comunión en los principios morales. Eso es lo que fundamenta una comunidad política. Podríamos extrapolar ahora, pero no toca, pero sugerimos, reflexiones sobre la contemporaneidad sobre sí, en qué medida hay o no hay comunidad política. Por una parte, a partir de ahí Aristóteles va fundamentando, un poco siguiendo la línea de su maestro Platón, de quien fue discípulo durante 20 años, va discerniendo cuáles son los tipos de gobierno y cuáles podrían ser más adecuados y menos adecuados. Y un poco siguiendo la línea de su maestro Platón, distingue tres tipos de formas de gobierno. dice así, siendo las cosas, usted está en el libro tercero, en el libro tercero de la política, siendo cosas idénticas el gobierno y la constitución y siendo el gobierno señor supremo de la ciudad, es absolutamente preciso que el señor sea o un solo individuo o una minoría o la multitud de los ciudadanos. El gobierno puede estar formado por un solo individuo o una minoría, pocos, o una multitud de ciudadanos, muchos. Cuando el dueño es único, la minoría o la mayoría gobiernan, con su tal interés general, la constitución es pura necesariamente. Cuando gobiernan en su propio interés, sea el de uno solo, sea el de la minoría, sea el de la multitud, la constitución se desvía del camino trazado por su fin. Puesto que, una de dos cosas, o los miembros de la asociación no son verdaderamente ciudadanos, o no son, en este caso deben tener su parte en el provecho común. Es decir, para que haya una unidad coppolítica, para que la constitución de un Estado polis, sea válida, debe estar enfocada a lo que sería el interés general, que luego va a concretar. Dice, cuando la monarquía o gobierno de uno solo se ha concretado, cuando gobierno de uno solo se llama monarquía, monos en griego, cuando la monarquía o gobierno de uno solo tiene por objeto el interés general, se le llama comúnmente reinado. Con la misma condición, al gobierno de la minoría, unos pocos, con tal de que no esté limitado a un solo individuo, se le llama aristocracia. Aristos, que significaba los mejores, la democracia vinculada al terreno y se la denomina así, ya porque el poder está en manos de los hombres de bien, ya porque el poder no tiene otro fin que el mayor bien del Estado y de los asociados. Por último, cuando la mayoría gobierna bien del interés general, el gobierno recibe como denominación especial la genérica de todos los gobiernos, que se llama república. Romano sería como la cosa pública, el asunto público, y luego se ha vinculado, se ha querido vincular con términos como democracia, cuando los gobiernos están muchos. Hasta aquí, el propio Aristóteles no muestra hasta aquí mucha predilección por uno o por otro. Pone como condición que sea, que estén ambos, o los tres, orientados al bien común, al interés general. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento tampoco es que parezca que Dios sea más partidario de una monarquía o de otra cosa. Más bien, son los propios israelitas que piden un rey a Dios y ustedes da Saúl, pero luego Saúl se entra en el estado mental que todos conocemos, o se sigue David y aquí empieza el periodo de los reyes. Pero no es que hasta donde yo conozco no es que fuera impuesto, sino que casi por la petición de los israelitas. Hasta aquí no hay mucha preferencia. Y si estas diferencias de denominación son muy exactas, una virtud se puede y superior, puede ser patrimonio de un individuo o de una minoría, pero una mayoría no puede designársela por ninguna virtud especial y si se exceptúa la virtud guerrera, la cual se manifiesta principalmente en las masas, como lo prueba el que en el gobierno de la mayoría, la parte más poderosa del estado es la guerrera y todos los que tienen armas son en él ciudadanos. Aquí parece que ha perfilado un poco más, ¿no? La virtud como tal no parece ser necesariamente o preferentemente un patrimonio de todos, ni siquiera de la mayoría, sino de unos pocos, a no ser que estemos hablando de la virtud guerrera que está sin dominar en la mayor parte de las masas. Y esto sigue su maestro Platón. Y ahora dice, las desviaciones de estos gobiernos, es decir, monarquía, aristocracia, república, o entre comillas democracia, son estos. La tiranía que lo es del reinado, la oligarquía que lo es de la aristocracia y la demagogia que lo es de la república. Es decir, cada una de estas formas de gobierno puede tener su forma propia de perversión o de degradación. La monarquía puede degenerar, de hecho, degenera hacia la tiranía, que es aquella, es aquel estado de la forma de gobierno en el que, detentado por uno solo, que eso sí sería algo neutro, pero llega a su degeneración cuando el fin no es el bien común sino el bien propio del monarca. En este caso es cuando se llama tirano. Y eso dice Aristóteles, esto ya es una degeneración de la monarquía. Cuando el bien propio, individual, prevalece ante el bien público, ante el bien general, entonces esto ya es una degeneración. La oligarquía, es decir, el gobierno de los pocos, pero si eran mejores, recordémonos que era la aristocracia, los cristosos, los mejores, ¿no? Pero su degeneración, la degeneración de ese sistema, lo llama él oligarquía, que tiene tan solo en cuenta el interés particular de los ricos. Se podría incluso degenerar hasta la plutocracia, ¿verdad? Y esto, actualmente, podríamos decir mucho en este tema. Pero bueno, aquí va la degeneración, la aristocracia no tiene por qué estar mal en sí misma, simplemente es el modo en que unos pocos, en este caso los mejores, más virtuosos, detentan el poder. Ahora bien, si de ahí quitamos la noción de virtud, y entonces el aglutinante ya no es, y la dirección de eso, y la finalidad, ya no es el bien de todos, el interés general, sino el de los ricos, el de los propios, pues entonces, si esto ya es una degeneración, entonces esto ya no es una aristocracia, esto ya es una oligarquía. Cuidado, lo digo porque luego posteriormente se ha querido confundir todo esto. Fijémonos que aquí está haciendo Aristóteles también una valoración moral de las formas de gobierno como de cualquier otro acto, es decir, los actos, incluso los políticos, son buenos en función de sus orígenes, de sus medios, pero también de sus fines, y si el fin deja de ser virtuoso, si el fin deja de ser el bien común, ya no es virtuoso, y por lo tanto ya no es lícito, ya es una degeneración. Y por último, dice, la demagogia sería la degeneración de lo que él llamó anteriormente la república, nuestras estudios hablan de democracia, pero bueno, es decir, el gobierno de una mayoría. Cuando el gobierno de la mayoría dice lo que viene a depender solamente es el gobierno de los pobres, los intereses de los pobres, las masas en sí, pero no de todos, también eso sí es una degeneración y eso se llama demagogia. Todo esto es muy actual. Ninguno de estos gobiernos, dice, piensa en el interés general. ¿Cuál debe ser la finalidad de la comunidad política? Dice así. ¿Por qué se forma la comunidad política? ¿Cuál es el fin? Para que sea considerada primero, verdaderamente una comunidad política y no un amago, una pretensión, una falsificación, una adulteración o algo del etéreo de lo que debe ser una comunidad política. Dice Aristóteles, el mismo libro 3. Dice, pero no han formado una comunidad solo para vivir, se refiere a los hombres, no han formado una comunidad política solo para vivir, sino para vivir bien. Pues en otro caso habría también ciudades de esclavos y de los demás animales, pero no las hay porque no participan de la felicidad ni de la vida de su elección. Tampoco se han asociado para formar una alianza de guerra para no sufrir injusticia de nadie, ni para los intercambios comerciales y la ayuda mutua. Pues entonces los tirrenos y los cartagineses y todos los que tienen contratos entre sí serían como ciudadanos de una única ciudad o podríamos nosotros actualizar como miembros de un Estado o como ciudadanos de una nación. Es decir, están diciendo cuidado, esto no es una comunidad política. La comunidad política no se forma ni para hacer alianzas de guerra, ni para estar protegidos en la guerra, ni para intercambios comerciales, para que tengamos más dinero y hacer ganancias materiales. Dice, si no, como he dicho, si no, entonces los tirrenos y los cartagineses y todos los que tienen contratos entre sí serían ciudadanos de una única ciudad. Hay un efecto entre ellos convenios sobre las importaciones y acuerdos de no faltar en la justicia y pactos estrictamente de alianza, pero ni tienen magistraturas comunes para estos asuntos, si no son distintas en cada uno de ellos, ni tienen que preocuparse unos de cómo son los otros, ni de que ninguno de los sujetos a los tratados sea injusto ni cometa ninguna maldad, sino sólo de que no se falte de la justicia en sus relaciones mutuas. Es decir, todos estos en realidad no son comunidad política, aunque tengan relaciones comerciales y poder establecer lazos de protección en la guerra, porque no tienen que preocuparse si alguien es injusto o justo, es decir, lo que han dicho antes, no tienen un vínculo común conforme a una comunidad entre los principios morales, que es lo que fundamenta la justicia y esto no hay ninguna política. En cambio, todos los que se preocupan por una buena legislación indagan sobre la virtud y la maldad cívicas. Esto es clave. Eso sí. Eso sí. Así es evidente que para la ciudad que verdaderamente sea considerada tal y no sólo de nombre, debe ser objeto de preocupación la virtud, pues si no la comunidad se reduce a una alianza militar que sólo se diferencia especialmente de aquellas alianzas cuyos aliados son lejanos y la ley resulta en convenio, como dijo Lico Frón el sofista. Una garantía de los derechos de unos y de otros pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos. Bueno, pues este Lico Frón el sofista sería un muy libre y contento de vivir entre nosotros, ¿no? Porque estaría como pece en el agua entre nosotros, ¿verdad? porque justamente ha pasado que la comunidad política pues acaba siendo la garantía de los derechos de unos y de otros, ¿no? Y bueno, y convenios comerciales, estatales, pactos políticos pero para nada capaz de hacer buenos a los ciudadanos y justos que es lo que Aristóteles está diciendo este es el fin de la comunidad política y sin eso no hay tal. Pues aquí están los fundamentos de lo que es la tradición hispánica que parezca remoto, ¿verdad? Acabaré con Aristóteles para pasar luego a lo que sería el siglo VI el inicio de lo que serían las Españas con lo cual se ha vinculado el carisma. Dice, es evidente pues que la ciudad polis no es una comunidad de lugar para impedir injusticias reci pero casi como este es el intercambio. Esto es lo que acaba de decir aquí. Estas cosas sin duda se dan necesariamente si existe la ciudad pero no porque se den todas ellas ya hay ciudad. Es decir, es condición es un elemento que se da pero no es una condición sine qua non no es una condición indispensable sino que esta es una comunidad de casas y familias para vivir bien con el fin de una vida perfecta y autárquica. Autárquica en el sentido de que no haya vinculación con otras leyes más que aquellas que conduzcan a una vida justa buena y virtuosa que hasta aquí todavía no hay trascendencia. aunque sea intuición de Dios pero eso se viene en todo la vida y salve la cosa el fin de la ciudad es pues el fin de la ciudad el fin de la comunidad política es pues el vivir bien y estas cosas son para este fin una ciudad es la comunidad de familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente y esta es según decimos la vida feliz y buena por consiguiente hay que establecer que la comunidad existe con el fin de las buenas acciones y no de la mera convivencia por eso precisamente a cuantos contribuyen en mayor grado a una comunidad tal les corresponde una mayor parte en la ciudad o en la comunidad política que a los que son iguales o superiores en libertad o linaje pero inferiores en virtud política o a los que los superan en riqueza pero son superados por aquellos en virtud es decir esto ya es como una recupación de la idea moderna de igualdad la comunidad de acuerdo existe para el fin de las buenas acciones no de la mera convivencia pero no todos tienen la misma participación la mayor parte en la ciudad la misma participación en la comunidad política ni deben tenerla porque aquellos que contribuyen en mayor grado a la consecución de este fin es decir la comunidad virtuosa las acciones y demás tienen mayor parte o deben tener mayor parte realmente en la comunidad más incluso dice que los que son iguales o superiores es el libertad o el linaje esto es a van a letras de los franceses una defensa de lo que el carlismo se llama la legitimidad de ejercicio es decir la legitimidad de ejercicio la la validez del poder otorgado y detentado porque se ejerce para el fin bueno esto prevalece a la condición de linaje exigida en la mera legitimidad de origen y además refuta la igualdad moderna no todos participan del mismo modo de nuestra comunidad política podríamos extendernos porque esto es bastante más grande pero yo sacaré algunos textos que creo que podría fundamentar esas ideas claves sobre las cuales nos vamos a sentar ahora cuando hablamos de la tradición primero la finalidad de la comunidad política y lo que la hace digna y buena es el fin para el cual existe que es la virtud de sus ciudadanos que es la vida buena justa y ese fin no es algo obtenido por contrato ni por convenio ni por acuerdo ni por nada eso es con natural a la misma naturaleza humana puesto que radica en su facultad racional de lenguaje que sirve como he dicho antes es para designar lo bueno lo malo lo justo lo injusto lo aprovechoso lo conocido eso está arraigado a la misma naturaleza humana por lo tanto podemos decir que eso es una ley natural saltemos unos cuantos siglos si es preguntar lo que quieran y aporten lo que quieran si no me voy siguiendo saltemos unos cuantos siglos vamos a hablar ahora de las españas y como esto se va fundamentando toda la tradición hispánica en el siglo VII San Isidoro de Sevilla en una obra titulada Historias de los Goros Vándalos y Suegos escribe lo siguiente referido ya al momento que podemos llamar fundacional de las españas escribe así era la era número romanos 623 que ahora veremos que cuando aquí Isidoro de Sevilla pone una fecha pues hay un error porque está utilizando lo que se llama la era española conocida como la era de Augusto o la era gótica que empezaba en el 38 después de Cristo por lo tanto cuando él dice estamos en el siglo XXIII sí él lo dice bien porque está tomando la era española gótica pero que en realidad se refiere al año 589 que es el año del tercer concilio de Toledo y escribe lo siguiente hagamos la idea que está hablando de 1586 o sea final ya del siglo VI era la era cambio 1586 en el año tercero del imperio de Mauricio muerto Leo Vigilio Leo Vigilio fue coronado rey su hijo Recaredo estaba dotado de un gran respeto a la religión y era muy distinto de su padre y costumbres pues el padre era irreligioso y muy inclinado a la guerra él era piadoso por la fe y preclaro por la paz aquel dilataba el imperio de su nación con el empleo de las armas éste iba a engrandecerlo más gloriosamente con el trofeo de la fe desde el comienzo mismo de su reinado Recaredo se convirtió en efecto a la fe católica y llevó el culto de la verdadera fe a toda la nación gótica borrando así la mancha de un error enraizado se refería a la religión ariana seguidamente reunió un sínodo de obispos de las diferentes provincias de España y de la Galia para condenar la religión ariana a este concilio se estió el propio religiosísimo príncipe y con su presencia y su suscripción confirmó sus actas con todos los suyos se aplicó en la perficia que hasta entonces había aprendido el pueblo de los godos de las enseñanzas de Arrio profesando que en Dios hay unidad de tres personas que el hijo ha sido ingenerado consustancialmente por el padre que el espíritu santo procede conjuntamente del padre y del hijo que ambos no tienen más que un espíritu y por consiguiente no son más que uno bueno pues con este texto de San Isidoro de Sevilla se nos relata como recaído que se convirtió al catolicismo en 1886 y después en 1889 en el tercer concierto se descarta la herejía a Rihanna que decía Grosso Moro sería la herejía por la cual se negaba la vivienda de Cristo porque se consideraba que la vinculación no era entre la divinidad y por tanto que Jesús no era propiamente Dios el arremiso estaba muy muy infiltrado en la iglesia había una crisis de la iglesia muy muy fuerte y esto fue directamente una separación de toda la teoría ese es el que se considera el momento fundacional puesto que en ese tiempo es cuando se unifica todo lo que sería el territorio que luego ya ponemos a España que sería también unificado por la fe católica en este momento todavía no apareció Santo Tomás que es el siglo XIII sí San Agustín por tanto ya tenemos una tradición platónica del maestro de Aristóteles que de algún modo está ya dentro del amor y se llama la cristiandad y ya por último veamos como eso se continúa por Santo Tomás porque esto es lo que va a ser el sustrato de la tradición que luego el carismo la atendería y así volveremos al carismo Santo Tomás hemos dicho que vive en el siglo XIII y de algún modo de hecho que simplificando pero bueno cristianiza Aristóteles por tanto también para Santo Tomás el ser humano el hombre es un ser social como había dicho Aristóteles un ser político de un ser social por naturaleza por la misma razón que había dicho Aristóteles pero además Santo Tomás le asigna al ser humano un fin trascendente que es lo que complementa por decirlo así Aristóteles y aún aceptando pues la diferencia o la distinción la independencia entre el Estado el poder político y la Iglesia sí que establece claramente que este fin trascendente del hombre debe implicar primero la orientación al bien común de la que ya había hablado Aristóteles y segundo que la ley llamada positiva la ley humana debe tener como inspiración y fundamentación en última la ley divina y esto es fundamental esto es fundamental es decir el poder político no puede ser nunca autónomo como pretende el liberalismo el poder político debe estar fundamentado por la ley divina porque si no se desvincula de aquel bien común y del fin último humano que no es otro de la salvación de las almas para que realmente ese fin último esté conseguido debe haber todo una estructura de poder político que está relacionada con el poder religioso aunque sean independientes independientes para conseguir este fin por tanto la ley natural la ley divina debe ser el fundamento último del poder político por tanto de la ley llamada positiva positiva es decir la puesta positiva por razones eso es fundamental en la tradición esto es lo que en última instancia está en confrontación esto con confrontación en la revolución francesa favorecida también como sabemos por la moción de día de lo cual formaban esto en última instancia lo que vemos en el exterior en la historia de los hechos es como la encarnación de las ideas que hay en todo un substrato es como si nos imagináramos los volcanes o cualquier movimiento sísmico de lo que pasa en la extensión del exterior de las convulsiones de los desastres que sucedan tiene en última instancia una fuerza interior sísmica última que al mismo tiempo tiene una regambre que ya ni siquiera sísmica que es teológica y hasta aquí estamos en el invisible bueno pues eso es lo que en el fondo se está confrontando en esas guerras que vamos a hablar desde la medio francesa luego la independencia no, no era solamente que vieran los franceses y que en el año 1808 pues los españoles no pudieran ser colonizados por los franceses no, esto es la vestimenta externa que también pero no solo esto lo que en el fondo subyacía es la confrontación entre dos visiones metafísicamente completamente opuestas de entender el mundo la política el bien y lo divino y lo humano completamente opuestas y en el fondo era esta última cuestión la comunidad política debe ser inspirada por la ley divina sí o no o debe ir por libre teniendo al hombre como único mandatario como única fuente de donde emanan las leyes porque esto esta dificultad es casi preternatural ¿verdad? o la comunidad política debe ser como la encarnación de un orden teológico que por cierto es una de las acepciones creo yo cuando rezamos el credo venga nosotros tu reino además de del sentido último de ese mente ya salvífico y además propiamente interno venga nosotros tu reino también en el orden político vivimos en un mundo somos seres duales tenemos cuerpo y alma vivimos en un mundo el venga nosotros tu reino también debe ser venga nosotros un orden social emanado de tu palabra no emanado de mi palabra como ser humano el diosal esa es en última instancia lo que yo quería transmitir lo que he querido entender hasta donde he leído que como les digo soy lectora como ustedes pero esto me ha querido entender que es el trasfondo último de todas estas luchas que están en confrontación y claro por supuesto nos ponemos a montar antes de la revolución francesa hasta no diría tiempos inmemoriales sino hasta tiempos preternaturales pero eso venga nosotros tu reino es del padre nuestro ¿verdad? padre nuestro sí que he dicho el creador ah perdón sí 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 por supuesto gracias padre eso ha sido un lapsus que no sé por qué no ha venido a mí me pasan también ya hágase tu voluntad bueno pues este sería un poco el sustrato que había también bajo las guerras carlistas y ahora sí les parece bueno para que ahora ya sí entendamos que cuando decimos por qué estaban dependiendo de la tradición y por qué en esta cuestión externa aparentemente meramente dinástica de la ley sálica por qué tuvo tanta importancia esa obra de los sentidos por qué se pusieron a hacer la guerra solamente porque hubo una una sanción que decretaba que ahora las mujeres te pueden pasar al poder porque esos sustitutos de las carlistas y carlizadas bueno es que esto lo dejo aquí abajo porque bajo esta bajo esta situación lo que se estaba dirimiendo en realidad era o la continuidad de la tradición a través de Carlos María Isidro de Borbón o bien la entrada de las influencias extranjerizantes afrancesadas y del todo liberales por tanto convertir a España que había tenido tradición desde Recario desde los tiempos que hemos hablado esa tradición convertirla en un territorio absolutamente liberal donde la ley divina ya pasara a ser algo completamente deleterio como se ha demostrado cada vez más cerrado en la propia privacidad humana fuera de las instituciones que ese es el camino que realmente se ha hecho por tanto era correcta la visión eso es lo que ha sucedido se ha ido quitando Dios progresivamente de toda la sociedad de todo el orden social de todas las estructuras de todas las instituciones pues hasta llegar a algo prácticamente escondido como un celebín boca abajo no como un celebín que alumbre sino como un celebín boca abajo y encima cubierto y encima que no se note que no se diga porque si no pues parece que va contra los normales derechos bueno creo que era importante mostrar esto porque para que no se no se entendiera todo desde el reduccionismo del legitimismo o no se entendiera desde la reducción también de los problemas dinásticos de hecho esto lo tenemos también y así acabaré para dar paso a ustedes el tema jurídico lo vamos a dejar por otra ocasión porque me parece más importante entrar en el filosófico y luego en el jurídico bueno a lo mejor es de formación pero a mí me pareció importante ver esto texto 5 sacado de la página 36 de inicio dice para que la ley fundamental de 1713 fuese anulada estamos en el campo jurídico era preciso petición en manada de cortes reunidas e integradas por procuradores provistos de poderes bastantes en términos de mandato imperativo sanción real y publicación de vida ninguno de tales requisitos cumplió la decisión de Fernando VII del 29 de marzo de 1830 que fue en consecuencia acto arbitrario e ilegal acto nulo en definitiva y todo lo que de tal acto deriva sus derechos solamente tiene por cuna la arbitrariedad de un déspota caprichoso docil a los mismos de una esposa apasionada bueno esto en realidad no se ha sacado de la nada sino de de las cartas en su momento la voy a ver es un poco larga pero en su momento en su momento tuvieron lugar la infanta Carlota que era que era liberal y además era enemiga de don Carlos parece ser que indujo a la infanta María Cristina a intentar convocer a Fernando VII de que hiciera esta especie de cambalache lo que se llama esta maniobra pero que entendido jurídicamente desde el marco legal de la época era duro porque faltaban esos aspectos a la muerte de Fernando VII en consecuencia de todo lo dicho el trono de España correspondía legalmente a su hermano Carlos María Isidro la subida al trono de la llama de Isabel II fue el fruto de una usurpación como hemos dicho de una maniobra fraguada por una reina conitana poseída por el demonio del poder y la camarilla de europeizadores o afrancesados que querían acercar la raza de la tradición de las españas es decir que a través de la regencia de María Cristina y su posterior monarquía de su cesadero lo que se abría para España era la demolición progresiva de la tradición la demolición sangrienta porque hasta los años 36-39 pues ha habido guerras por esa razón y lo que se abría verdaderamente era aparte de esa demolición de la tradición era la apertura de todas las corrientes liberales afrancesadas extranjerizantes que iban a rinconar toda esa visión de la comunidad política que acabamos de exponer desde Aristóteles hasta Santo Tomás y posterior la bandera textos 6 para acabar la bandera nobilísima de la legitimidad proscrita y heroica ha tenido por amenorados cinco reyes Carlos V Carlos VI Carlos VII Jaime III y Alfonso Carlos I con este muerto en Viena el 19 de septiembre de 1936 se extinguió la línea recta de la dinastía legítima española y se abre una asociación oscura jurídica y políticamente que divide lamentablemente en partidarios de diversas tendencias a los actuales carlistas españoles y el día la cuestión está dividiendo es el tema de la legitimidad pero lo que nos tiene que unir a todos los carlistas como tales que defendamos esta tradición es esta legitimidad de ejercicio más que la legitimidad de origen es la legitimidad fundada en esa tradición que acabamos de exponer según la cual el derecho positivo tiene que estar fundamentado en el derecho divino porque ese derecho divino es el que inerva con sus principios morales con lo que es la comunidad política todo lo que no sea esto conlleva la resolución puesto que no pueden convivir en la misma comunidad política principios morales contrapuestos no se puede dar con lo que es y su contrario ya por último voy a resumir yo creo en unos postres en esta hoja lo resumí aquí en lo que yo creo son siete puntos primero ese fundamento del carlismo del que hemos hablado y luego el porque la monarquía tradicional que define el carlismo no el absolutismo como en el periodo que algunos creamos el absolutismo es una línea digamos anticristiana y sería como diría Aristóteles una degeneración lo que Aristóteles llamaría tiranía pero ahora se podría llamar absolutismo pero vamos ya lo claro Aristóteles con los siglos antes de Cristo que esto no es la monarquía propiamente dicho primero por su gracia de redención Dios se encarnó en Cristo Jesús por tal gracia redentora el ser humano puede lograr con participación de su voluntad y sus obras la salvación del alma ese es el fin último al cual debe estar encaminada la comunidad política este bien común entendida también como la salvación del alma debe ser el fin de la comunidad política y siendo la salvación del alma el máximo bien del hombre una sociedad justa será aquella cuyas estructuras leyes, costumbres e instituciones ayuden y fomenten la virtud humana en vistas a esa salvación que es su bien supremo esta es una de las luchas del carlismo el carlismo como encarnación hispánica pero que puede haber se puede haber dado de los cristerios etcétera en otras corrientes de otros lugares una lucha en el mismo sentido en el sentido de mantener estructuras conformadas conforme al fin la tercera es aristotélica dado que el ser humano es un ser social político de naturaleza el desarrollo de las virtudes individuales y colectivas condecentes a la salvación necesitan de tales estructuras leyes, costumbres e instituciones sociales para fomentarse paréntesis abierto de ahí que la libertad religiosa sea más que cuestionable como manera de mantener el orden político porque si esto presupone quitar a Dios de las instituciones de las estructuras de las costumbres de todo aquel tejido que inerva la estructura social pues vamos a ver cómo seguimos manteniendo el fin último si quitamos los medios cómo puede un acto llegar a su culmen que es su fin sin los medios para ello de ahí la vinculación entre ética y política que deben darse necesariamente unidas en vistas a la consecución de este fin superior del orden así pues el reinado de Cristo en la tierra se plasmaría también en estos modos concretos que tendrían como fin el cumplimiento de sus mandatos en el orden social para que no profundamos estamos sabidos del pecado original no debe entenderse esto como la sociedad perfecta puesto que no sería esto ni podría ser una sociedad completamente hecha de bien sin parte de mal alguna esta vida está pero no es lo mismo sino la sociedad cuyas nervaduras cuyo esqueleto esté conformado a un fin último que uno en el cual todo está desnombrado y que el fin último no es más que el hedonismo placentero o el autodiosamiento o cualquiera de las energías modernas por cierto el liberalismo defiende esto fue condenado en el sílabos por y el nueve cosa que ahora parece que se está olvidando si lo tenemos que recordar la verdad al prior de Montserrat que el liberalismo estaba condenado la libertas la libertas pero es tantísimo está hecha contra el liberalismo claro así pues si ese hermano ha sido criado por Dios la comunidad política que es su forma natural de organización que sería la familia hasta las unidades mayores los cuerpos sociales intermedios y demás también tiene que estar ordenado a ellos esa ha sido como hemos visto la tesis de la filosofía clásica que es el corto es básico de la tradición en ese sentido por eso dentro de las formas de gobierno la tradición considerada la monarquía como la forma más perfecta de mantener ese orden social siempre tendente al fin de escrito es decir el fin es superior al medio por tanto en ese cuatrilema Dios, patria, fueros, rey el orden en la numeración se coincide también con el orden en el sentido lógico y ontológico es decir Dios fundamenta la patria patria tendida en su sentido propio como patris hijos de un mismo padre no como ciertas concepciones deleterias que tenemos ahí hoy en día fueros como manera de preservar las voluntades o las organizaciones o leyes particulares de las distintas comunidades históricas y rey como manera de encarnar todo esto por tanto sería una en cierto modo una monarquía atemperada por una cierta entre comillas democracia y por una cierta aristocracia hasta había aquí un juego de contrapesos no se trata ni mucho menos de una monarquía absoluta como nos han pretendido hacer que también el hecho de que la monarquía se concreta en una familia que es la unidad constitutiva mínima de lo social ¿verdad? pues es una manera también de dar primero continuidad a una tradición que no tenga su término cada tres cuatro años o cuando el sistema liberal determine y también de dar una cierta estabilidad a este orden social que la legitimidad de ejercicio como hemos dicho prevalece frente a la legitimidad de origen es decir aquí es el fin último que determina los medios y que sí ciertamente esta comunidad política pues debe tener el legitimismo como uno de sus pilares tanto respecto a la legitimidad de origen como la de ejercicio pero primero la de ejercicio sobre la de origen porque también es cierto que la de Armenia ¿verdad? y en otros momentos de la historia pues si se ha tenido destituido a un rey porque no cumplía con la legitimidad de ejercicio pues se va a destituir eso ya pasó después eso será tema de otra charla en todo caso y así un poco para terminar me van a permitir una analogía musical ¿verdad? ¿cómo no? ¿me deja? pues bueno lo que hemos comentado sobre todo ese sustrato filosófico de la tradición y las luchas que hemos podido ver pues hemos empezado la gran independencia del carlismo pero podríamos tirar atrás también la religión francesa etcétera en realidad todo esto es como hemos dicho es esa confrontación entre dos órdenes dos cosmovisiones distintas de entender la vida la vida individual la vida colectiva la vida política pero también la vida trascendente ¿no? la que miramente se reduce a una vida humana cuyo máximo poder es lo que emana de uno mismo de un ser humano indiosado donde las leyes no tienen más referente que el propio individuo que la voluntad espontánea de estos individuos o bien un orden social que tenga como fin último el máximo bien supremo que es la salvación de las almas y que por tanto debe tener siempre su fundamento último en la ley divina eso sería como en la música del bajo continuo ¿verdad? en la música barroca del bajo continuo era una estructura armónica que iba sonando ¿verdad? iba sonando en una línea grave detentada por instrumentos graves y el hielo y el trabajo y demás y por una sensación armónica pero que esto hacía como de armazón o de estructura a todas las vicisitudes que iban pasando en las distintas melodías que se iban combinando pues eso es lo que subyace el bajo continuo es la confrontación entre estas dos cosmovisiones estas dos maneras de entender el mundo y de las cuales el carlismo aboga claramente y fue la encarnación por decirlo así de una de ellas la defensora de un orden social que emanara de una ley divina que preservara la unidad católica y toda esta tradición que hemos explicado en este visto entonces pues a la actualidad se podría decir ¿vale? yo lo dejaré aquí porque he hablado ya mucho en esta carrera de ustedes es lo que me pareció más relevante porque luego todo lo demás lo que es jurídico ¿verdad? lo que es meramente político estructural lo que es yo al menos lo entiendo mejor si entiendo que se trasfondo es lo que pasa en ese nivel sísmico ¿verdad? ¿Alguien quiere oír? Bueno, yo primeramente antes de nada felicitarte por la exposición que has hecho me ha encantado como pese a ser breve y no muy duradera una conferencia de estas que llevan mucho tiempo como has encauzado y a través de la cronología del tiempo has empezado desde el principio hasta un poco el movimiento carlista y por lo que respecta a las preguntas me gustaría preguntarte en relación a los términos cómo han cambiado y el símil que se ha hecho de democracia república-democracia cómo se relaciona la aristocracia con la nobleza este cambio de los términos este sincretismo que hay hoy en día ¿en qué momento se produce? la palabra democracia ya en la avenida en sí misma y tengo en cuenta que estamos manejando traducciones los de vos utilizaba la palabra politeia también la palabra república fue la palabra más latina res que significaría en latín cosa pero también asunto público y la palabra democracia también es griega significaría el poder del pueblo la democracia griega no era como la que entendemos hoy en día ni siquiera con las que entendemos los los considerados en la universidad clásica ciertamente agotaban la que tenían se conocida pero para empezar no era exactamente igual los que tenían participación en la vida pública eran los llamados los ciudadanos libres los hombres que eran primero hombres es decir ni mujeres ni esclavos ni metecos los metecos tendrían a ser como las personas de otra polis entre comillas inmigrantes porque para un griego alguien que hubiera de otra polis era una persona que no tenía una parte de la polis todo eso no formaba parte de la vida pública en el sentido de que no votaban no tenían participación en las leyes por otra parte el maestro de Parisoteles Platón fue bastante duro con la de la clase para empezar porque democráticamente se convirtió a muerte a lo que era considerado el más justo de exactamente que fue Sónretes no fue dominado a la muerte perciculta sobre el bienoso y él que defendía las leyes no se quiso sustraer a esta pena que había sido también iniquidad por ley con lo cual Platón tenía también bastante mala infección que sería la demografía incluso tenida como su tiempo el propio el propio Platón fue unido como esclavo en su momento fue rescatado comprado un alumno sumo pero vio un mercado esclavo se lo compró porque él intentando promover lo que sería una concepción contraria a la democracia la del rey filósofo la del considerada por eso ciudad no puede ser justa si no está gobernada por un rey sea justo bueno sabio y con este propósito intentó enseñar al rey de Siracusa al tirano de Siracusa con tan mala fortuna que el tirano de Siracusa se cansó de él y lo veía mostrado entonces bastante mala prensa tenía entre Platón y la propia democracia pero en su tiempo que significaba eso claro posteriormente ya en el 17-18 se elabora otra teoría pero está fundamentada en otros conceptos incluso por ejemplo fundamenta lo que llama la soberanía popular la soberanía popular porque la pregunta de fondo siempre es la misma es decir ¿de dónde emana el pueblo? claro si se niega que emane de Dios pues ¿de dónde emana? ¿dónde emana? pues en este caso de la voluntad de muchos de la voluntad de todos esto deja la puerta abierta a otro concepto de democracia entendida como la participación colectiva en estos siglos tampoco votaban absolutamente todos por supuesto ni las mujeres tampoco los trabajadores ni los artesanos sé que estaban representados por cortes pero no no han tenido una participación directa con un voto como lo que nosotros en un día es decir las palabras están bastante cambiadas ¿me has preguntado por democracia pública y demasiada otra ¿me has dicho que era? aristocracia y noble aristocracia y noble vale la aristocracia empieza con una de tuve guerrera es decir los primeros aristócratas que son de las primeras épocas de Grecia eran los guerreros que defendían a la comunidad y básicamente en una comunidad sobrevivía se tenía guerreros que los defendían eran las costumbres de la época cuando una ciudad escondía básicamente eran vendidos como esclavos entonces la alternativa era o vencer o que tu mujer y tus hijos fueran vendidos como esclavos de otra cosa entonces la primera virtud la primera concepto de aristocracia incluso habla Nietzsche era la virtud guerrera virtud guerrera luego esto se va deformando con el tiempo puesto que los que detectan después de ella no son necesariamente los guerreros siempre menos hoy en día al final es importante estar a la prensa del corazón de nuestros días la prensa del corazón pues bueno la historia de nuestros días poco tiene que ver con aquella virtud guerrera con aquella con aquella areté los niños que la llamaban areté que es el depositario de las virtudes guerreras que no eran precisamente las virtudes cristianas las virtudes de la fortaleza de la valentía de la búsqueda de la superioridad guerrera también del vencer al enemigo para defender a los tuyos bueno pues estos eran los que en la comunidad lógicamente eran madurados porque a ellos les debías la preservación tanto de la propia vida como de la vida de la comunidad ya obviamente eran laureados esas serían las primeras comunidades en nuestra práctica como puedes ver pero bueno ahora que comentas esto en el tema de cómo van cambiando las palabras normalmente también van cambiando las palabras en relación a quien detenta el poder de hecho voy a citar una obra bibliográfica muy alejada de esto pero la voy a citar que es Alicia el país de las maravillas de Lewis Carroll si recordáis los que lo habéis leído hablo del original no de la película no de la película de Lewis Carroll tenía muchos movimientos de lógica pues aquí hay un personaje que es un poco repelente se llama Humpty Dumpty una especie de huevo con patas ¿verdad? y está sentado en un muro y entonces llega Alicia y empieza a preguntar a ver mi perante a ver Alicia define esto una palabra la dice a Pobres educada ella se esfuerzan definir todo lo que dice define esto no me muevo las palabras pero define esta palabra y yo intento intenta ah pues no no significa esto define esto otro Alicia lo define muy bien y después no te equivocas niña que mal defines que mal lo haces todo y al final Alicia se canse pero vamos a ver que lo está usted diciendo las palabras significan esto y Humpty Dumpty dice mira bien niña una de tus palabras pero voy a decir esto ya las consultaré y las pasaré si queréis mira niña aquí no importa lo que las palabras significen sino que lo que importa es quien tiene el poder quien manda aquí y pues cuando yo con las palabras significan le he ido a un rato ¿verdad? pues un poco lo que está pasando hoy en día hoy en día y bueno también los significos de sobrevivir es decir el poder cuando se detenta el poder se toman las palabras ¿verdad? se toman las palabras y se les da significado si quieren por ejemplo si me he sacado de la educación hoy en día habréis escuchado en la palabra inclusividad educación inclusiva y tal ¿no? sinodalidad sinodalidad claro no se refiere al torneo recanero ¿verdad? cuando rompió un sinodalismo recanero para ver si no era un realismo no se refiere a recanero y inclusividad pues claro Alicia que habría dicho a ver niña defíneme inclusivo inclusividad pues Alicia que habría dicho bueno pues un acto de incluir ¿verdad? sería incluir ciertos aspectos en un todo para formar parte de este todo bueno pero claro actualmente en la educación resulta que hay muchas cosas excluidas como la excelencia la educación el solestar pero eso está excluido pero no sé se le llama inclusivo ¿verdad? pero claro hay un happy dandy detrás que tiene que poner en el ciberlo lo que significan las palabras y entonces estamos es que happy dandy le tendría un cargo más que relevante en las instituciones actuales un poco es esto es decir las palabras además de que también van teniendo su propia connotación histórica ¿verdad? no sé si la democracia me ha dado la herencia antigua pues en el siglo XVII XVIII o en la actualidad aunque signifique poder del pueblo pues aquí la cuestión es como sentir el pueblo pero ahí está Jantirá y para decidir el sentido del pueblo yo quería preguntarte sobre el concepto de la virtud en el mundo de Aristóteles que era pagano no sé si San Pablo dice en alguna carta habla algo de cómo tenemos una ley natural que nos impele pues hacer lo correcto pero me intriga este aspecto ¿no? cómo siendo paganos era por la forma de razonar la lógica cómo llegaban a decidir qué es lo que es el bien común lo correcto lo bueno lo justo sin tener el cristianismo todavía sí no en todo el cristianismo si bien tiene bastantes intuiciones pero tiene pasajes dedicados a la esclavitud porque tiene un concepto dentro de lo que sería su tiempo la información de la gente la lógica ¿no? básicamente el razonador es en la lógica del organismo igual que un organismo pues una cabeza unas manos un cuerpo y un corazón y cada órgano es parte de un todo pues también una política tiene que haber distintos organismos en distintas partes que hagan las distintas funciones que una sociedad requiere es decir no en todo coincidía igual ese concepto de virtud no es exactamente igual que hemos dicho esa virtud de los primeros tiempos de las primeras formaciones ¿no? de la cultura griega que era básicamente guerrera pero de algún modo ya incluía el concepto de racionalidad también es cierto que dice que el bien común va relacionado con la felicidad pero hablando de la felicidad que discierne que no somos de la felicidad de los sendidos la felicidad no consiste en participar como velados comiendo el mismo prado sino que los placeres derivados de la razón o derivados del intelecto son algunos superiores por tanto la virtud moral la virtud cívica la virtud política en ese sentido no coincide de todo con la felicidad en todos los aspectos aunque sí que tiene una cierta intuición de Dios trabajadores de los filósofos si no recuerdo la parte de San Pablo cuando él va a dar un discurso cuando está delante de un altar y les dice Dios desconocido vosotros tenéis aquí un altar y la verdad es que lo habéis pensado muy bien y seguro que tenéis mucho trabajado y habéis pensado mucho bien y habéis reflexionado y yo os empomio por ello porque habéis llegado a la conclusión de que existen Dios desconocido pues ahora yo os voy a decir quién es este Dios desconocido ¿verdad? y en otro momento San Pablo también habla precisamente de esto que tú dices que los paganos pudieron conocer a Dios a través de las criaturas por la analogía dice esto y que por tanto no se pueden excusar de no haber hecho el bien o cumplido digamos los preceptos de Dios y así como los judíos tuvieron la ley ellos tuvieron el conocimiento natural de Dios y de hecho de hecho lo iba a decir o sea que Aristóteles más que cristianizado porque ya lo has dicho tú que es una simplificación más que cristianizado por Santo Tomás es tomado por Santo Tomás como el filósofo y es que verdaderamente él es el que ha sintetizado al máximo todo aquello lo que podía llegar la razón natural por sí misma sin necesidad de la revelación y ha superado y de hecho supera a Platón en todo así como Platón fue un filósofo también excelente en la misma política de hecho cae en un utopismo intentando sacar de su mente una sociedad ideal cuando Aristóteles le dice no cuál ha sido el problema de Platón que ha buscado digamos en el mundo de las ideas lo que debería haber buscado en la realidad y extraído de la realidad lo que tienen de esencial lo que es las esencias y digamos Aristóteles llega por eso a una concepción de la sociedad natural tan excelente que nos dice lo de monarquía lo de república lo de aristocracia que en el fondo no está más que sintetizando todo aquello que es la sociedad en sus elementos constitutivos y entonces por eso es que a mí me ha parecido genial todo lo que has dicho de filosofía porque en el fondo la y teología porque claro luego a todo esto que es natural ha pasado algo que Cristo ha bajado a la tierra y se ha revelado y nos ha dado muchas más cosas y por eso santo Tomás puede hacer una síntesis de fe y razón como la que se hizo en la época medieval que es todo un crecimiento y maduración de la fe excelente ¿no? pues eso hizo esa síntesis genial porque estaba Aristóteles y porque se había revelado Jesucristo y porque pudo tomar todos los elementos y decir armar el muñeco por así decirlo y esto es la cristiandad también en el aspecto social y la revolución vino a cargarse eso y lo peor de todo es que no volvió a Aristóteles sino en cierto modo a esa utopía malsana que ya apuntaba a Platón y que tan mal fue y que es lo que tenemos hoy en día es una cosa idealista utópica que en el fondo nunca puede salir bien y que responde al final a los intereses acaba siendo manipulado por los intereses de unos pocos es que en el trasfondo lo has visto me lo hago genial porque en el trasfondo de la batalla hay un elemento teológico filosófico el elemento dinástico es que encima se ha dado también pero es que encima se ha dado también que encima subió al poder con un acto arbitrario contra ley contra los derechos contra las costumbres pero es que antes de eso había el elemento o sea hubiéramos hasta igualmente si hubiera sido el rey más legítimo de origen del mundo imagínate que es Carlos V quien se pone a hacer de liberal pues también nos hubiéramos ido contra él pero bueno es que encima era el legítimo y era el que guardaba el derecho natural porque el cristianismo no quita la naturaleza sino que la asume y la eleva y luego cristiano la verdad y de ahí la perfecta organizada que tiene el catolicismo la verdad la verdad es que la razón y la fe es decir la razón no es excluida así como otras corrientes llamadas espiritualistas o mayas espiritualistas tienen que excluir a la razón porque claro esto es también el andamiaje de cómo se estructura toda una revelación y cómo además se entiende desde todos los hábitos se ha quitado Aristóteles se ha quitado Santo Tomás se ha instaurado una especie de deformación de Platón pero aún peor es que han entrado los sofistas es que se han mezclado Platón y los sofistas con lo cual lo que tenemos es el causa y la disolución de verdad sí y de hecho yo también iba a decir no por corregir porque ya tú misma lo has dicho que era simplificar un poco Agustín tampoco cristianiza Platón de hecho incluso los primeros concilios más bien lo que vienen a hacer es advertir de que Platón y el platonismo que el platonismo para entendernos era la New Age del momento sí, tal cual entonces más bien lo que hace es todo lo contrario decir hombre Platón tiene sí hay un lenguaje que se va tomando de la filosofía griega eso nadie lo niega pero tiene unos límites bien claros o sea la dualidad de Platón tiene unos límites para el cristianismo y así mil cosas que dicen oye que Jesús no era un demiurgo porque es lo que a veces algunos decían como Platón decía que había un demiurgo después de Dios que era el que daba consistencia a las cosas y las pasaba a ser pasaba del mundo de las ideas al mundo real ese demiurgo es Jesús no, no, no estás equivocada Jesús no es el demiurgo y así un montón de cosas y luego pues sí la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres es la primera gran obra de cristiandad en la cual pues San Agustín felicita digamos alaba a Constantino por haber defendido y dado derechos y libertades a la iglesia y a Teodosio por haber hecho la religión oficial que es lo que digamos casi toda la teología teología política creo que no está bien dicho pero nos entendemos o sea casi toda la reflexión política que hacen los cristianos parte de San Agustín del libro este de la ciudad de Dios y de la ciudad de los hombres y que y que es ya el primer ejemplo de como los cristianos piensan que al ordenar la sociedad lo primero que tienen que hacer es atender a la voluntad de Dios hágase tu voluntad aquí en la tierra como un arcedo vénganos a tu reino y aquí social es muy muy interesante y además que mantiene esa dualidad un poco de Platón pero se lo decía de la ciudad de Jerusalén pero también por contra la ciudad de Jerusalén pues la ciudad de Babilonia el mundo terrenal que ya está herido por el pecado original etcétera que mantiene como esa especie de visión así medio dualista pero claro esto es fundamental para todo lo que se le dice que es que no posterior este libro que se puso tan de moda más Platón y menos Prozac yo no lo leí pero bueno ha sido un bestseller entonces que lo va un poco igual con toda esta propaganda ideológica que tenemos con lo que estáis comentando y lo que se ha hecho de Platón hoy en día no sé de qué va el libro sí que se puso muy de moda menos Platón y menos Prozac eso sí que me suena bueno uno de los orígenes del liberalismo está también en el renacimiento toda esa tendencia a volver a los clásicos y digamos desintoxicarlos según palabras suyas no así dichas literalmente pero de toda la influencia cristiana una especie de neopaganismo yo creo que también detrás de muchas tendencias de hoy también hay eso pero no sé si ese libro en cuestión que tú has dicho se refiere a se refiere a esto pero sí vamos el creo que es Yorgano Bruno que fue justamente quemado en la obera que también se declaró neoplatónico no sé si ahora hablo de memoria con lo cual a lo mejor no estoy equivocando pero me parece que fue en parte por eso sí bueno sí como el misticismo sí sí que por cierto siguen diagnósticos claro ahora está la misma la misma masonería que es diagnóstico fortísimo y yo sé que es una dualidad aún más que la platónica pues porque supone que el mundo es algo sencillamente malo o sea no como dice de Génesis Dios creó ¿no? que era bueno que era bueno no no para lo que se hicieron malo vale y es una especie de arconte de una especie de miurgo sacado de lo platónico y por supuesto la finalidad de la vida dependiendo de una especie que sería otra que volver a esta unidad esencial con el uno pero con un uno identificado y dignizado y que se acabe identificando a sí mismo en última instancia es un autoindulzamiento una autoindulatría y eso recorrió bueno recorrió también la cristianidad lo que a uno le da pena después de toda esta justificación que hay detrás es como ver luego claro que el que el mason sea gnóstico entra dentro de lo cabal pues mira lo que le toca o que el que está fuera de la iglesia pues entre dentro de estas tendencias sería pero el liberal católico porque eso es el que se declara católico y luego está a favor de la revolución francesa es que hay intrínsecamente una contradicción porque si uno es católico está mirado por el libre candidato a maravilloso sobre todas las cosas pero al mismo tiempo o paradójicamente o contradictoriamente quiere emanar del orden social de sí mismo como principio último que viene del mal o sea se dirige a sí mismo como creador que viene del mal por encima de Dios sí es decir yo decir de lo que estaba yo tú la voluntad general es igual si soy yo uno o si soy yo varios pues somos la voluntad general ruso ni nada pero somos nosotros los que decimos lo que se entiende y el mal no hay un dios controlado en esto entonces claro uno puede ser ateo decir esto y es coherente pero el Cristo es católico pues yo no lo es tanto eso es teoro porque el nativo quizás es un ranto pero el cambio de liberar católicos es apóstol tengo conocimiento de la verdad o confunde porque claro las épocas las épocas enfermas de razón son también colonizadas por múltiples contradicciones y paradojas y falafias entonces se pueden dar esas contradicciones sin caminas abiertas o sin que a Dios ha tirado a pensar ¿cuál es el fundamento último? yo le pongo eso de lo bien pero no es Dios ah entonces yo soy yo mismo o es la voluntad general pero entonces es donde estoy pero claro a lo mejor o llegan a esto o esto está camuflado o está tergiversado o está disfrazado de un medio de bien común claro ¿qué hace Rousseau? quita la idea de algún modo de que el ser humano está en situación de caída o se hubiera vuelo por la otra vez puedes abordar natural en las condiciones privadas las escuelas mujeres y todo eso claro si usted muere por naturaleza lo que maneja alguien muere por naturaleza pues no será luego sí que es verdad que en España a razón del conflicto dinástico muchos no entienden que detrás lo que había era la revolución porque se ha quedado conflicto dinástico ah han habido muchos en la historia de conflictos dinásticos muchos no entienden que lo que hubiera detrás era que se ponía en cuestión o lo que estaba en cuestión detrás de eso era el orden natural y cristiano cristalizador